Esto pasó hoy y esto pasa ahora, enseguida a 14 días, la causa que parece comenzar de cero y en los tribunales la familia allí en Goya con una enorme presencia de vecinos que los apoyan, Germán. Sí, los vemos acá, Rodi, fíjate que ahora están pasando por esta calle que es San Martín. Es un recorrido que ellos habitualmente venían haciendo durante estos últimos días con la diferencia de que se enteraron que la familia de Loan estaba en este edificio que pertenece a la Fiscalía Federal de Goya y es por eso que recién decidieron desviar el recorrido, pasar por aquí enfrente, de hecho en un momento se detuvieron y empezaron a cantar, entre otras cosas, queremos a Loan, levantaron los carteles en alto y se dio esto, esta imagen desde una de las tres ventanas que están en el primer piso, la mamá de Loan cuando escuchó lo que cantaban, lo que decían, decidió mirar hacia abajo y empezó a saludar, muy emocionada por suerte, por cierto, a toda la gente que estaba acá abajo dándole fuerzas, aliento y con este pedido que todavía no cesa, aún queremos a Loan, lo queremos con vida, lo queremos ya. Es innumerable la cantidad de gente, de hecho hace un rato largo que están pasando y todavía siguen dando vueltas a la esquina, Rodi. Sorprende la cantidad de personas que allí en Goya han decidido desde hace varios días marchar y hoy se encuentran con la madre, cara a cara podríamos decir, para decirle, hey, no estás sola, hay toda una provincia, ciudadanos comunes, autoconvocados, que han decidido apoyar a esa madre para que su hijo aparezca, para saber la verdad. Hoy, otra imagen de hace instantes, toda la familia llegando a declarar. ¿Como testigos y en base a qué? ¿Trascindió algo, Germán? ¿Por qué? Básicamente porque la causa vuelve a cero en este sentido. El fiscal Mariano de Guzmán decidió tomarle nuevamente declaraciones a todos los que habían en principio declarado, arrancando por la familia de Loan, los más cercanos. Por eso, hoy por la tarde, un móvil de prefectura se hizo presente en la casa de la familia de Loan, ahí en 9 de julio, y les notificó que tenían que presentarse en esta fiscalía. Inmediatamente todos se subieron en dos autos y escoltados por una camioneta de prefectura, terminaron llegando acá. Bajó primero uno de los hermanos, dos, tres, cuatro, y finalmente María y José, los papás de Loan, que ahora están en el interior declarando como testigos. ¿A cero? Mauro, explícanos. A ver, seamos sinceros. ¿Qué hay? ¿Qué tiene la jueza que dice, yo no tengo trata, yo lo que recibo, ok, lo investigo, pero tengo que averiguar si hay un ilícito? ¿Es como arrancar de cero? Arrancar de cero, tal cual. De hecho, la declaración testimonial de la familia va en ese sentido. La jueza, el fiscal federal de Guzmán, la jueza Potzer, quieren escuchar ellos, de cero. Está bien, admitieron la competencia, recibieron el expediente de sus pares de la Justicia Provincial Correntina. Pero atentos, a la hora de calificar, la jueza podía haber puesto hoy, en la primera foja, la tengo acá, podía haber puesto que era en base al delito de trata de personas. Tenía lo que dice, para tener claridad absoluta. Ahora, dice, la foja número uno del expediente de la jueza Potzer, la jueza federal, textual, imputado, Benítez Bernardino, Antonio y otros, sobre averiguación de delito. Es decir, no tengo tipificado el delito. Y lo que nos preguntábamos, Rodi, hace varios días acá, vos y yo, es, ¿tienen elementos de trata? Los fiscales correntinos, cuando dijeron que había trata de personas, más allá de lo que cada uno puede sospechar o especular, ¿había prueba real? Porque si no, se explica que la jueza vuelva prácticamente a cero. Si lo buscaron bien, si en ese lugar no está, fue casi por descarte. Es decir, bueno, si no está, se lo llevaron. Y en esa conclusión, y con un tema que quemaba públicamente, dijeron, bueno, que investigue la justicia federal. Es una posibilidad, porque tenían un elemento, si querés, para basarse, por lo menos en la presunción de la existencia de, entre comillas, es una privación de la libertad, que es la marcación positiva de los perros en los dos autos de la pareja detenida. Me refiero a la funcionaria municipal y de su pareja integrante o ex-interante de la Armada, Carlos Pérez, y Victoria Caillava. Pero de ahí, de esa marcación positiva de los perros, es decir, doy por asegurado que es el delito de trata de personas, me parece que la jueza dice, bueno, agarro la competencia, tengo a la Policía Federal, que es una fuerza mucho más capacitada, con mayor logística, con la científica, con la división homicidios, Rodi. Sí, bajó la división homicidios al lugar, bajó la división antisecuestros al lugar, es decir, la jefatura de la federal, ahora investigando, no acordonando, ahora investigando, y la jueza dice, agarré la competencia, pero voy de cero, no quiero llevarme sorpresas. Y atentos, en un rato te voy a contar qué otras variables de delitos puede investigar la jueza. La noche que desapareció Loan, la funcionaria detenida, Victoria Caillava, fue a atenderse al hospital de 9 de julio. Miré esta constancia, el dato no formó parte del relato público de la mujer. ¿Por qué no contó que esa noche, como sí dijo que al otro día tenía que viajar y porque tenía que ir a un médico, ¿por qué no contó que esa noche había sido atendida en el hospital? 23.09 del día en que ella se fue con su esposo rápidamente porque tenían que ver a River, un partido de fútbol, en el instante posterior, inmediato, a que le dijeran o que supieran que Loan no lo encontraban. Hablaste con la enfermera, Germán, que la atendió esa noche. ¿En qué condiciones llegó? Ella llega con la camioneta blanca, la Ford Ranger, que después fue peritada y donde se determinó que había rastros genéticos de Loan en su interior. La manejaba su esposo, el marino retirado. Él se quedó al volante, ella se bajó, la camioneta quedó a 20 metros de la entrada principal de la guardia del hospital municipal de 9 de julio. Pero ingresó a ese sector y lo atendió Alicia. Y presten atención a cómo describe Alicia, cómo se encontró a esta mujer y qué características vio principalmente en su rostro. 23.09 aproximadamente, toco en el timbre, atiendo, yo estaba de guardia. Victoria Cabellaba venía con mucha tos, vino, me pidió si le podía poner algo para la tos, que le calme la tos porque era mucha la que tenía. Y bueno, hice pasar. Para mí tranquila no estaba. Obviamente no me dijo nada, pero uno nota. Estaba toda roja, como acelerada, así. Pero yo decía, bueno, ¿por qué está nerviosa por la tos que está teniendo? Y qué sé yo, que a uno te despacienta. Pero no me imaginé que había otra cosa detrás de eso. No, me dijo que se fue a almorzar, no le dije a Catalina. Catalina, que cuando ella vuelve a la casa, a las dos y media aproximadamente, le llama por teléfono a Catalina, le pide que se fije en la camioneta si no estaba en lo van. Entonces ella le dice que iba a fijarse porque ellos cierran toda la camioneta. Entonces salió con el teléfono, con la llamada que estaba en curso. Ya se va a la camioneta, mira, estaba todo trabado. Y ahí nomás salen y se van al campo a ayudar a buscar. Pero ella lo que necesitaba era estar bien. Era, por favor, para el otro día, para ir al médico. Sí o sí, se tenía que ir al médico. ¿A corrientes? A corrientes, sí. ¿Y qué te dijo que se tenía que hacer? Y no, tenía que ir al urólogo. Claro, en las redes, en los canales, en las notas, visto que decía, dijo urólogo. Oncólogo, perdón. Pero a mí me repitió dos veces, urólogo. Porque todavía le pregunto por qué al urólogo. Entonces me cuenta por qué. Para cualquiera puede ser un detalle. Pero la enfermedad está absolutamente segura, Germán, que le dijo dos veces urólogo. Y lo que la mujer declaró después, en forma pública, era que iba un oncólogo. Sí, esa es una de las primeras contradicciones que escuchamos por parte de esta funcionaria pública que aseguró ir a corrientes por una visita a un oncólogo. Incluso no solo dijo eso, sino que dijo que iba por un tratamiento para lucha contra un cáncer. O sea, detalló de qué se trataba esa visita. Y ahora nos encontramos con una enfermera que la atendió ese mismo día, el día de la desaparición, que la encontró un tanto alterada. Recordemos que ella llegó al hospital porque tenía tos, pero Alicia la vio muy alterada, con la cara rojiza, como que estaba sobresaltada. Y le dijo que no iba al oncólogo, sino que el turno era para un urólogo, que hay bastante diferencia. Claro, Mauro, no contó esto, que sería un dato casi anexo o descriptivo de un día completo. Mirá, hice esto, hice lo otro, hice lo otro. No contó lo del hospital, pero sí a la enfermera le contó con detalles que llaman la atención ahora, esta contradicción, urólogo, oncólogo, lo que había pasado el día. O sea, que la abuela le había llamado, que el nene se había perdido. ¿Qué más omitió decir, Mauro? Bueno, lo que no es menor del testimonio que consiguió Germán, es que hasta ahora veníamos hablando de las contradicciones de Caillaba con sus propias entrevistas periodísticas. Ahí uno puede decir, bueno, omitió, se olvidó. Ahora, vos tenés por primera vez, encontramos una persona, una enfermera que dice, a mí me dijo otra cosa, a mí me dijo que iba al urólogo, no al oncólogo, me parece importante. Ahora, con esto te alcanza como prueba de cargo, no, pero empezás a sumar, si se quiere, en esta nueva causa de la jueza Poser, ella puede interpretar esto como indicios de mendacidad, mentiras que se van sumando, omisiones, diría la defensa de Caillaba. Y un dato, Rodi, que tiene que ver con las omisiones. Hay omisiones, o cosas que no contó, y también hay acciones que a lo sumo nos representan una idea de la duda. Por ejemplo, ¿por qué a pesar, volvemos al día uno, ¿por qué a pesar de saber que Loan estaba desaparecido, decide irse de 14.30, 17? Mauro, aguardame un segundito. ¿Por qué decide irse? Mauro, Mauro, un segundito. Germán, ¿hay movimientos? Sí, estamos atentos a la puerta de la Fiscalía, salieron tres personas, pero tienen que ver con el funcionamiento de la Fiscalía en sí, no son los familiares de Loan. Así que, en cuanto tengamos novedades, te aviso, Rodi. Perdón, Mauro, ¿me decías? No, te decía, digamos, por primera vez tenemos un testimonio, te decía la enfermera, una persona que dice, a mí me dijo otra cosa que lo que le escuché decir en la tele. Eso es muy importante que la justicia lo pueda tomar, porque la enfermera, como testigo, da fe de que ella le dijo, voy al urólogo. Me imagino que la justicia hasta ahora, solamente abro la pregunta, Rodi, 14 días después, ya sabrán si se hizo atender o no por algún médico en corrientes. Pero vamos a suponer que había un médico. Lo que se preguntan los investigadores es, tantas omisiones, y las omisiones en sí mismos, ¿son prueba de cargo? Obviamente que no, pero uno puede sumar, como viste, como en el fútbol, las amarillas que se suman, uno dice, bueno, te fuiste 14.30 sabiendo que Loan estaba desaparecido y no te quedaste. A las 17 volviste en esa brecha de dos horas y media. Dijiste que te ibas a ver el partido cuando había corte de luz. Eso está haciendo la justicia, ¿no? A las 22 te fuiste sin interesarte el destino de ese nene. Si bien no lo conocías previamente, habías estado compartiendo el almuerzo. Y no solo que te fuiste, sino que dijiste que te ibas a la oncóloga y te fuiste a la uróloga. Entonces, en esa sumatoria de indicios, pueden imaginar algún tipo de imputación. No sé por qué delito, insisto. Eso no te alcanza para decir que secuestró a Loan. Simplemente omisiones, contradicciones. Y te adelanto un tema. Viste que se habló todo el día de una hipótesis, a mi criterio, poco sólida, pero la voy a contar porque hay una decisión que tomó el abogado defensor del matrimonio de Caillaba y de Pérez, su esposo, ex integrante de la Armada, dijo el defensor González lo siguiente. Se está hablando de un accidente, de que ocurrió una situación donde el matrimonio embistió a Loan. Viste que fue como una noticia no confirmada todo el día. ¿Qué hace el defensor? Dice, los autos los tienen secuestrados. Si quieren peritarlos, perítenlos. Tienen los autos para chequear. Tendría que haberlos chequeado antes si existe algún tipo de abolladura. Te lo transmito porque durante todo el día dijimos de hablar del tema, pero como un abogado que es el que defiende al matrimonio, dice, de tanto que se hace viral la idea de que atropellaron a Loan y que ocultaron eso. Bueno, el abogado dice, los autos los tiene la justicia, perítenlos, detecten si hay una abolladura o no. Esto es lo que se viene, ¿no? Como las cosas que están pasando a lo largo de este día. Te lo conté porque me acordé ahora la presentación del abogado diciendo, están los autos, si ustedes quieren peritar, los tienen a mano. Tanto el Ford Casedán Rojo como la camioneta Ranger para verificar si realmente invistieron a alguna persona en este caso, en esta hipótesis que trascendió. Yo no la tengo judicializada, por eso lo cuento, donde había una mención a que Loan podía haber sido víctima de un atropellamiento y después el ocultamiento de su cuerpo. Insisto, el abogado dice, no hay nada en el expediente, pero si quieren están los autos a disposición para peritarlos. Rodi. Una imagen, la de esta noche. Esa mamá no está sola. Sí. Saluda, agradece. Y un pueblo goya que marcha pidiendo por su criatura, por su hijo. 14, ya caminando el décimo quinto día. Me preguntaba, Mauro, me preguntaba, ¿cuál es la validez de una prueba? Lo que va a ser definitivamente el abogado defensor. Una prueba olfativa, que es la de los perros, con una camioneta que estuvo abandonada en la puerta de una comisaría, ni siquiera dicen, con duda, de haber estado cerrada. ¿Quién tenía a cargo la protección de esa prueba? Parte de la policía correntina cuestionada en este caso. Que está detenida. Por eso es todo muy complejo. Su jefe está detenido. Uno de ellos, Maciel, está preso. Hay que ver la fecha, porque la camioneta, estoy haciendo memoria, la entregan tres días antes de la detención. Hay dos versiones ahí. Si la manda a secuestrar la primera dupla de fiscales provinciales, o la presenta la propia defensa técnica de la pareja, de Caillaba y de Pérez. Pero quiero decir que hay tres días ahí, de brecha hasta la detención. Alguien chequeó, la preservó, la custodiaron, estaba fajada en términos de una faja de clausura para que nadie la toque. Hay una preservación de la prueba. Esto está diciendo, acordate el audio que trasciende cuando se llevan detenidas la funcionaria municipal. Ella diciendo, me van a plantar evidencia, o me plantaron evidencia. Y después volvemos a lo mismo. No puede ser solo la prueba olfativa del perro una prueba contundente, definitoria. No ahora. Para la detención puede alcanzar. Pensá en el futuro. Una causa que todavía no se ajusta a una calificación definitiva, porque la jueza mira y dice, che, pará, paremos la pelota. Yo no estoy leyendo acá demasiados elementos a esta altura del proceso. Puede variar que me certifiquen la trata de personas. Mirá, una frase de los fiscales, cuando ellos dicen, los fiscales federales aceptan la competencia, usan una frase que me parece no menor, Rodi, que tiene que ver con la palabra concreta es. Frente a ello, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la desaparición del menor, el agotamiento de las investigaciones de hipótesis delictivas comunes ordinarias, según el criterio del juez declinante, dicen, si bien no tengo elementos concretos y contundentes de una red de trata, estimo, dicen los fiscales, que vayamos a este fuero porque es el que tiene mayor logística para investigar. No es lo mismo que tener certeza de que hay una red de trata. Es como nuestro fuero contiene mejor, tenemos la federal a cargo, podemos laburarlo con mayor solidez. Germán, ¿para cuánto esa declaración? Que imagino que en el contexto de dos semanas tendrá otros elementos, ¿no? Por parte de los papás, habiendo analizado más cosas, las dudas de, uy, se perdió, hay que encontrarlo, a todo esto que ha ocurrido después. Rodi, recién consultábamos ahí en la fiscalía y nos decían, tenemos para rato acá. Y es la verdad, ¿no? Porque son seis personas que tienen que dar su testimonio y hay algunos como, por ejemplo, José, que es el papá de Loan, que entendemos que va a ser el más extenso de todos porque él llevó al menor, él estuvo durante el almuerzo con varios de los detenidos y después fue el que recibió el mensaje de que Loan estaba desaparecido y participó incluso en la búsqueda en los primeros minutos. Pero algunos detalles más de lo que está pasando mientras estamos atentos a la ventana del primer piso por si vuelve a aparecer la mamá o algún otro familiar a saludar, adentro están mamá María, papá José, hermanos César, Mariano, Alfredo y Cristian. Para mañana se espera la declaración de José, otro de los hermanos que hoy se quedó 9 de julio, el cuidado de los menores. Y es muy probable que también se sume Laudelina y Camila, que es la que escuchábamos ayer, la familiar política de Loan, bueno, también la citaron a declarar como testigo. Laudelina, dijiste. Vamos a ver el chat de Laudelina, la tía de Loan, que le escribe a quién, a Caillava, Victoria Caillava, la funcionaria, antes del almuerzo. Dice Laudelina, hola, buenos días corazón, ¿cómo estás? Dice Doña Catalina que te invita para mañana, al mediodía, para comer el pollo. Victoria le responde, bueno, me voy con mi marido, ¿qué llevamos? Laudelina dice, bueno, dale, lo que van a tomar, que llevaran al campo lo que iban a tomar. Y una petaca también, dice Victoria, con emojis de sonrisas. El celular de la tía de Laudelina, ¿cuándo recién estuvo en poder de la justicia, Mauro? También otra pregunta que nadie contesta, porque fíjate que en las últimas horas trascendió que a partir de la intervención de la jueza federal, se incautaron siete teléfonos de testigos, no de imputados, con lo cual, de sobrinas, de primas de Loan, que tienen fotos, tal vez, una de las últimas fotos de Loan yéndose de la casa de su abuela. Recién en las últimas horas tomaron esos celulares. Por eso creo que la jueza con la federal dice, vengan todos para acá, los quiero escuchar de nuevo. Y no es menor ese detalle de la tardanza en secuestrar algunos teléfonos y en escuchar directamente en tribunales a cada uno de los protagonistas, porque ahí puede haber parte de la trama. ¿Qué analizo de ese mensaje? Ese mensaje lo publica un estudio jurídico que está presentado como amicus curiae en la causa, que son de la Fundación Porlucio Dupuy, que están colaborando. El doctor Cañete presenta en ese mensaje de chat como un aporte que hacen ellos, que también hicieron una recreación en el lugar de los hechos con los menores. Ese es un material que en algún momento vamos a pasar aquí en Telefe Noticias. Es una recreación independiente que hacen ellos como amicus curiae de la justicia que se presentan en ese tono. ¿Pero qué revela el mensaje? ¿O qué no revela? No hablan nunca de un nene de Loan en esa conversación. Vos podrás decir, bueno, no hace falta, porque está invitándola la abuela a través de la tía al almuerzo a Caillaba, pero no hace nunca mención de un nene. Va más en sintonía con la primera declaración del fiscal, te acordás, de Castillo, que dijo nadie sabía que iba a Loan. Acá no está diciendo en este chat en ningún momento a Laudelina, voy a ir con mi sobrino, con el papá. No hay mención a Loan de ninguna manera en esta invitación. De hecho, dice Doña Catalina que te invita para mañana, al mediodía, a comer el pollo. Da por hecho que ella sabe de qué pollo habla, porque la abuela le había prometido ese pollo a la funcionaria. Ahora, Germán, le dice buenos días, corazón. Denota un conocimiento, no solo de alguien que te ayuda al pozo que la abuela necesitaba para el agua. Un poco más. Nadie llama corazón a alguien que lo vio alguna vez para algún trámite. De hecho, había un vínculo muy estrecho entre la funcionaria pública Caillaba y la abuela de Loan. Se veían con frecuencia y también veneraban hasta los mismos santos. De hecho, en un momento hay fotos que muestran esto. La funcionaria le acerca una imagen de la Virgen de Tatí y otras vírgenes que tiene también la abuela de Loan en un cuartito dedicado especialmente para los santos. Y un poco el contexto en el que se da este mensaje tiene que ver justamente con algo que se decidió a último momento, que no estaba programado. Porque el día anterior de la desaparición de Loan, la abuela de Loan pierde el celular, le pide a San Antonio que si lo encontraba iba a matar dos pollos en su nombre. Encontró el teléfono, mató los pollos y después termina invitándola Laudelina en nombre de la abuela a Caillaba para que venga con su esposo a almorzar. Sí, está claro que todos o muchos de quienes estaban ahí se conocían a excepción del pequeño Loan que era la primera vez y a no todos conocía su papá, Mauro. Claro, ese es el punto que sigue manteniéndose inalterable. Empieza a trascender, Rodi, la lista de contactos telefónicos entre los imputados. No el contenido, ni la duración de las llamadas, ni en qué contexto. Pero si hay, por ejemplo, te tiro un número de un informe que elevó el área de crimen organizado de la corte, tenés nueve llamadas entre Antonio Benítez, el tío, y Fierrito Ramírez. Hay que ver la brecha horaria y si condice con esas dos horas y media clave que son de 14.30 a 17.18 horas. Hicieron un listado que lo tiene la jueza federal y hay que decantar ahí de qué hablaron, no lo vas a saber porque no había escuchas, pero por lo menos con qué tiene que ver esa triangulación de llamadas en el horario central de esta historia. Bien, ¿te parece si revisamos un poco más esa lista y volvemos en algunos minutos para ver qué podemos saber? Esa información que recién empieza a revelarse, lo cuenta Mauro Zeta. Y Germán, ya regresamos allí, ¿sí? Con todo Goya apoyando a esta familia a dos semanas ya, sin saber dónde está, qué pasó con Loa.